amada iglesia. Definitivamente sabemos que hay mucha necesidad. Impresionante en esta oportunidad que Jesucristo nos dio de venir a Venezuela y percibir no sólo el amor de este pueblo venezolano, en cada abrazo, en cada voz de aliento, en cada sonrisa, siempre nos ha acompañado el amor de Jesucristo. Pero más impresionante ver la receptividad y las ganas del reino. Como decía el pastor Roger, definitivamente Venezuela es cuna de abogamiento. Así lo hemos visto y así se ha determinado, dice nuestro pastor, no sólo porque es la escuela más grande que hay a nivel mundial, tenemos 33 escuelas, sino porque el reino de los cielos, el guerrero se huele. El reino de los cielos se respira, la receptividad ha sido enorme, pero el poder de Jesucristo respaldando ha sido tremendo. Desde que entramos y no nos cansamos de repetir un apóstol con la boca cáncer de lengua, sano, una mujer con cáncer de hueso, sano, otra mujer con... le iban a hacer una operación, cateterismo, la operación valía 12 mil dólares, sana. Personas que las están desmembrando con diabetes y les amputan un dedo, le amputan una mano, le amputan un hombro. Cristianas, y sólo falta que llegue un guerrero de Jesucristo y le diga, como lo señalaba el apóstol Julio, la cruz dictó la sentencia, vete de ahí, demonio, en el nombre de Jesús. Esta bendición hay que abrazarla, porque si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Mañana en ese congreso habrá mucha información que se va a entregar. La escuela tiene mucha información gratis, como nos gusta en Colombia y en Venezuela. El reino de los cielos cerquita y a prepararnos, porque este ministerio fue instituido para preparar la Iglesia de Jesucristo limpia, libre y sana para su segunda venida victoriosa. Allá no vamos a poder trabajar, allá vamos a estar alabando al Rey, pero el tiempo aquí es muy breve. Y somos nosotros los llamados a entregar este regalo a tantos necesitados que hay afuera de liberación y de sanidad. Les amamos en el amor de Jesucristo y mañana nos veremos en el congreso en el nombre poderoso de Dios.